¡Hola a todo el mundo! Soy Karma y en el vídeo de hoy te voy a presentar una serie que llevamos mucho tiempo trabajando en Streamluts y que bueno, ya está aquí, así que os la voy a presentar. En esta serie llamada Mejora tu stream nos vamos a centrar en vosotros. En el canal de Streamluts ya sabéis que, bueno, me veis a mí cuando veis estos vídeos, pero realmente hay mucha gente detrás de este canal de YouTube trabajando y sobre todo cuando nos ponemos a pensar podemos intentar buscar algunas cosas para vosotros, pero nos queremos centrar única y exclusivamente en una con esta serie. En esta serie me quiero centrar en cómo intentar hacer crecer tu audiencia o cómo hacerte ver algunas herramientas que existen y que quizás pasas por alto y centrarme en eso, en vosotros. Ya sabéis que Streamluts es una plataforma maravillosa en la que realmente queremos ayudaros a vosotros los streamers desde aquí, desde el canal de YouTube y sobre todo desde la propia plataforma. Que si no tenéis Streamluts, no sabéis lo que es, habéis llegado a este vídeo de la nada porque el algoritmo de YouTube os lo ha puesto a las 4 de la madrugada, pues podéis mirar el canal de YouTube y sabréis de lo que va. Para los que ya sabéis de qué va, realmente me habéis visto a mí hacer vídeos de cosas concretas, de herramientas que podéis utilizar, de qué tengo que hacer para poner esto en mi canal de Twitch, de qué tengo que configurar en OBS para que me salga esta cosa. Pero realmente eso está muy bien y me quiero centrar también en otras cosas aparte de eso. En esta serie, en cada episodio, nos centraremos en quizás cómo hacer crecer tu comunidad de un sitio, cómo hacer crecer tu comunidad de otro y que puedan acabar llegando a donde realmente quieres. Si es YouTube, pues YouTube. Si es Twitch, pues es Twitch. Si es Facebook Gaming, pues es Facebook Gaming. Sin ningún lugar a problemas. Y ojo, mucho cuidado, antes de seguir con este vídeo, me gustaría decirte que no te equivoques. Yo no me equivoco. Yo hago estos vídeos por y para vosotros y yo no os voy a decir cómo ser Ibai Llanos la semana que viene porque eso no existe. Seamos claros y concisos. Mañana no vais a ser Ibai Llanos. La semana que viene no vais a pegar un petardazo y vais a ser súper famosos porque de esto se trata. De constancia, de paciencia y de, sobre todo, lucrarte de información que hay por Internet en estos vídeos de YouTube de Streamluts, por ejemplo. ¿Sabes que en TikTok es una muy buena plataforma para subir tus clips recortados con una herramienta que existe, que haremos un vídeo, por cierto, y demás? Pues esto está muy bien, pero realmente el porcentaje de conversión que llegue a tu plataforma principal de YouTube, de Facebook, de Twitch, de lo que sea, no es tan alta, pero sirve para otras cosas. Entonces esto te lo explicaré en alguno de estos vídeos de estas semanas porque esto viene ya, está ya hecho, está ya calculado. Así que que lo tengáis en cuenta que os hablaré de este tipo de cosas también. Ya sea para que tus viewers vuelvan porque se han ido porque has cambiado de contenido. Ya sea porque tus viewers quizás no le pareces tan interesante. Ya sea porque no retengas la cantidad de gente que te gustaría retener. Ya sea porque has tenido un bajón fuera de los streams y tengas que dedicarle algo de motivación propia dentro de esto. Yo te voy a ayudar a todo eso y obviamente voy a intentar ser tu sensei, aunque me veas como un tío que ha perdido la barba y ya no tenga poder. Pero da igual, la barba crece, al igual que todos vuestros canales que quizás no estén en su mejor momento o quizás queráis dar ese paso a un muy buen momento. Aquí estoy yo, amigos y amigas. El tema del stream es un tema muy complicado en el que muchísima gente estáis metidos hoy día de algo de lo que yo me enorgullezco porque muchos habéis venido gracias a este canal de Streamluts o habéis usado algún que otro vídeo suelto en el que os ha ayudado. Y eso a mí me enorgullece, saber que la gente luego me escribe y me dice ¡Hey, karma tío! ¡Muchas gracias! ¡Hey, karma tío! Y a mí eso creedme que es lo que realmente me llena. Así que bueno, nada más que decir. Simplemente era para presentaros esta serie nueva que va a haber en el canal de Streamluts y obviamente para explicaros un poco el cambio que va a haber. No van a dejar de ver vídeos de herramientas concretas porque me encanta hacerlos ya que yo encuentro cosas y os lo hago saber, ya que yo lo tengo, ¿por qué vosotros no? Así que nada, lanzaremos el primer episodio de esta pedazo de serie a lo largo de esta semana para que lo tengáis en cuenta, ya estamos trabajando duramente en ello. Me tienen esclavizado, socorro, ayuda, por favor. Y nada, mientras tanto, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué piensas de este cambio, qué piensas, qué vídeos podríamos hacer, qué ideas te gustaría ver en un futuro vídeo. No sé, me gusta recibir vuestro feedback y os lo obligo. Más que me guste, os lo estoy obligando, chicos. Así que ya sabéis, dejádmelo en la caja de comentarios. Voy a leeros a todos. Intentaré contestarlos también a todos, a ver si me da el tiempo y la vida de adultos. ¡Una mierda! Y nada más, chicos. Yo me despido, como siempre, y nos vemos en los siguientes vídeos. Que se viera lo chido. ¡Chao, chao!